Mi nombre es Karina Canales, vivo en la Copa Andina de Río Negro, un poco en Chubut y un poco en Río Negro. Trabajo en el Z23 de Machine Ahogado en el Bolsón y mi experiencia en ASPO fue realizar un programa de radio junto al profesor Franco Furno, que se llama, es un proyecto que ya veníamos realizando desde antes, que se llama Biblioteca Circulante. Este proyecto consistió en armar micros de programa para poder hablar sobre distintas obras literarias donde se reflejaban las distintas pandemias en el mundo y en la historia. En ese tiempo realizamos aproximadamente 30 programas y en este también se podía hablar sobre las efemérides del lugar y de la nación y invitábamos a los papás, a los docentes, a los estudiantes a poder trabajar con nosotros contándonos su experiencia durante la pandemia y cómo se estaban sintiendo. Al final del proyecto se les pedía, después de haber contado diferentes experiencias en la literatura, cómo es el de Cameron, cómo es la carretera, y después algunos escritos que habían realizado en España, de gente común, los invitamos a los profes y a los papás, a las mamás y a los estudiantes a que puedan también escribir sobre este momento que estaban pasando. Bueno, así nacieron algunos relatos, algunos cuentos, e incluso algunos solamente se animaron a poder leer un poco de esa literatura y nos enviaban en forma muy cortita, en forma como de un audio cortito, lo que ellos leían y lo que les había interesado. Esto nos mantuvo unidos, nos mantuvo juntos y nos hizo sentir más acompañados. La biblioteca también actuaba como un referente de información y de acompañamiento en ese momento. Los objetivos del trabajo fueron poder llegar a la comunidad de Maginahogado, poder llegar a la comunidad de la escuela, del CET 23, y a los estudiantes. Previamente en el 2019 habíamos hecho un trabajo importante desde la escuela con la biblioteca circulante y el programa de radio, ya que los chicos en inclusión venían a la radio y hacíamos un trabajo de comunicación, de incentivación a la lectura, y ellos leían diferentes textos, a veces hablábamos de poesía, a veces de novela, a veces de cuentos, y como es una zona rural, trabajábamos mucho también los versos, la payada, diferentes tipos de lectura a los que ellos estaban acostumbrados y que de pronto uno le traía un poco más para que pudieran leer. Y ya teníamos esa base como experiencia, entonces el objetivo en el 2020, cuando nos sorprende la pandemia, fue que eso no se cortara, que pudiéramos seguir estando juntos y que pudiéramos seguir haciendo uso de ese espacio. Es un lugar rural, es un lugar donde la gente está en espacios muy amplios y que no podíamos movernos demasiado hacia la ciudad tampoco, entonces fue, el objetivo fue hacerles compañía y fue mostrarles también de que no era el fin del mundo, no se nos iba a terminar el mundo por esto, que había ocurrido ya con anterioridad y que había pasado, o sea, que esto había transcurrido y que había pasado y que se podía pasar y se podía hacer una experiencia de esto y crear nuevos textos a partir de esto. Por eso, bueno, también se trabajó, como dije antes, el de Cameron, la mamá de Stoker, que habla sobre la pandemia que hubo de Fiebre Amarilla, que es el autor de Drácula, ¿no? Bueno, tantos autores que fueron pasando y a la vez también, como les comentaba, recolectamos relatos que hubieron en España de acuerdo con este problema, y la idea era que ellos también se animaran a escribir. Entonces, los objetivos fueron esos, poder hacer acompañamiento, información, y no sentir que esto era algo apocalíptico y que no estaban solos, sino que seguíamos estando ahí y que ellos también podían estar con nosotros. ¿Cómo, qué resultado dio esto? El resultado y a lo que llevó todo este proyecto fue una hermosa respuesta de parte de los estudiantes que generaron algunos textos, leyeron otros textos, y después, bueno, a veces no solamente lo hacían por, teníamos un grupo de WhatsApp del colegio, y no solamente lo mandaban por ahí, sino como esa relación que tenían con la biblioteca me lo mandaban a mí directamente, me pedían compartirlo, a veces otros no, no querían compartirlo, y quedó un archivo, quedó una cantidad de relatos, que ellos produjeron, y a veces simplemente ni siquiera lo escribían, sino era profe o biblio, como me dicen a veces, hoy me pasó esto, fulano tuvo COVID, me siento así, y entonces el resultado fue ese, poder sentir que uno los acompañó, estaba con ellos, y que ellos no se sentían solos. La verdad que la radio en esta zona, en todos lados, sigue siendo un instrumento espectacular, pero en esta zona era muy necesario porque no tenemos conectividad a internet en lo que es la zona de Maginahogado, entonces la radio cumple un papel muy fundamental, y la biblioteca también, porque no hay biblioteca en Maginahogado, solamente la del colegio, así que cuando volvimos a la presencialidad, empezaron a venir a buscar esos textos que se les recomendaba, y siguió esa conexión con esto que nos había pasado, y que seguimos transcurriendo de alguna manera. Bueno, quería agradecerles principalmente al equipo directivo del CET23, a Franco Furno, que es el profe de radio, que siempre estuvo atento y dispuesto a poder realizar este proyecto, a todos los chicos y las chicas que se animaron, a veces en forma privada, a veces en forma anónima, a poder escribir y a poder leer, y a ser parte de este proyecto, de esta incentivación a la lectura, y por supuesto a toda la comunidad de Maginahogado, que siempre de alguna manera reciben muy bien las propuestas que hacemos desde la escuela, y eso es maravilloso. La importancia de una escuela y de una radio en una zona rural sigue estando vigente y sigue siendo necesaria. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.